Estoy pensando en sacar la primera versión de 1, 2, 3, la original, que va así. Parece que perteneces al basurero de la ciudad Y el alma que traes puesta ni con manguera se va a lavar ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Dime cómo hago pa' beber de tu alcantarilla una, una y otra y otra vez ¿La saco o no?